En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho tantos milagros porque no se habían convertido. Ahí de ti, Corozain, ahí de ti, Bethsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sallal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Este reproche, esta recriminación de Cristo a aquellas ciudades, muy especialmente a Cafarnaúm, en donde había vivido, en donde tenía tantos amigos, tantos discípulos, es un reproche que nos hace a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos Bethsaida o somos Cafarnaúm. Porque en cada uno de nosotros el Señor ha hecho milagros. No serán milagros que pueda corroborar y certificar una comisión de médicos como los que ocurren en tantos sitios, pienso, sobre todo en Lourdes. Pero sabemos que son milagros. Han ocurrido cosas en la vida de cada uno de nosotros que no se explican. Y hemos visto la mano de Dios como nos protegía y como movía las cosas de tal manera que, aunque no entendíamos, nos protegíamos, al final resultaba algo muy beneficioso para nosotros. Y sin embargo, y ese es el reproche que le hace a Cafarnaúm, ¿nos hemos convertido? ¿Dónde está la prueba de si nos hemos convertido o no? Por lo menos, en este caso, no solo se refiere el Señor a la conversión moral, sino también a la conversión de fe. ¿Dónde está la prueba? Cada vez que algo va mal, es inevitable que suceda por tantas cosas, no solo nos afectan a nosotros, sino a los nuestros. Cada vez que algo va mal, nos asalta la duda, la tentación. El demonio lo sabe y está dispuesto, preparado siempre. Cada vez que algo va mal, la pregunta surge. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Cada vez que pedimos ayuda, y al menos no de forma inmediata la obtenemos, viene la misma cuestión. ¿Pero Dios existe? ¿Dios me escucha? ¿Por qué permite Dios esto? Esas dudas, que son muy humanas, son tentaciones del demonio, esas dudas, a veces, son seguidas de una caída, de una falta de fe, de una rebeldía, de un alejamiento, de un enfriamiento de nuestra relación con Dios. No es solo la tentación, sino la caída en la tentación. Dios no me escucha, decimos, a Dios no le importo, o bien, Dios no existe. Si existiera, ¿cómo iba a consentir que sufriera esto, o aquello, o que sufriéramos como pueblo? Y en ese caso, no cuenta nada, todo lo anterior. ¿Ha podido llevarte en brazos toda tu vida? ¿Ha podido sacarte de mil problemas? ¿Has podido experimentar su ternura, su amor, su misericordia, su perdón, sus milagros, una y otra vez? Y sin embargo, cuando, sin saber por qué, sin que lo entiendas, no acude, solicito, a resolver ese problema que tienes, no solo surge la duda, sino el rechazo. Ni los niños peor criados se comportan así. Decía Chesterton, que cuando el hombre no cree en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Lo estamos comprobando. Y se puede parafrasear eso diciendo que cuando el hombre no confía en Dios, es capaz de confiar en cualquier cosa. Con qué facilidad los hombres creen en los políticos, a mí me sorprende. No deja de sorprenderme. ¿Cómo es posible que estas personas voten a ese? ¿Cómo es posible que incluso, votándole, de verdad se lo crean? Es tan evidente que es mentira. Es tan evidente que dicen lo que saben, que quieren escuchar sus votantes, sabiendo ellos que no lo van a cumplir, y posiblemente también los votantes. ¿Cómo es posible? En cambio, qué duros con Dios, qué exigentes con Dios, qué desconfiados con Dios. Creo que esta es la conversión que el Señor nos pide. Por supuesto, una conversión moral, es decir, una conversión de comportamiento. Pero ante todo, una conversión de fe y de confianza, que es la consecuencia de la fe. Hagamos memoria. Decía el Papa Benedicto, que la memoria es el agradecimiento, perdón, es la memoria del corazón. Hagamos memoria. Que nuestro corazón haga memoria. Y que demos como resultado el agradecimiento. Porque además, si se cumple lo de que cuando el hombre no cree en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa, se cumple también que cuando el hombre no agradece a Dios, no es capaz de agradecer a nadie. Escuchemos por eso estas palabras de Jesús. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¡Ay de ti, Cafarnaum! Y pongamos nuestro nombre, nuestro apellido. Porque nos lo está diciendo Jesús a cada uno de nosotros. ¿Cuánto he hecho por ti? Ah, no todo, no todo. Bueno, no eres hijo del hombre más rico del mundo. Pues sí, es cierto. Bueno, mira que los hijos de los hombres más ricos del mundo muchas veces están muy mal, ¿eh? Pero ¿cuánto he hecho por ti? ¿Cuántas veces te has sentido llevado en brazos por mí? ¿Cuántas veces has visto, has tocado milagros en tu vida? ¿Cuántas? ¿Y no es suficiente? ¿No es suficiente para que te hayas convertido? ¿No es suficiente para que digas, cuando llegan los momentos de oscuridad, haciendo memoria de los momentos de luz, ¿no es suficiente para que digas, me fío de ti? ¿Y no es suficiente para que te agradezcas? ¿No es suficiente para que digas, tengo tanto que agradecerte, que aunque ya no me dieras más, estaría toda la vida dándote gracias por lo que me has dado? ¿No es suficiente que haya derramado su sangre por ti? ¿Es poco? ¿Se puede comparar con el dinero, con la salud, con el éxito? ¿No vale más la sangre de alguien, y en este caso de un Dios hecho hombre, que el hecho de que hubiera llenado tus bolsillos de oro y te hubiera dado una salud espléndida? ¿Qué más puede hacer por ti? Por eso, cuando escuchamos estas palabras, digamosle al Señor, ayúdame a convertirme, necesito tu ayuda, para no dudar nunca de tu amor, y para no dejar de agradecerte por todo lo que ya me has dado, empezando, Señor, por el derramamiento de tu sangre y por la apertura de par en par de las puertas del cielo. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!